¡Suscríbete al canal! 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 Esto está peligroso Ya les dije No me preocupa mucho Morir Solo es el tema Eso sí llegó hasta mi casa No quiero que se me rompan las cosas ¿Qué pasó con el Lace? ¿Desapareció? Quédate por ahí Quizás lo ponga hasta un poco en cámara rápida Para que no sea muy Creo que empieza a ser otro Pero cuántos invocas, maldita sea De momento no tengo daños severos En cuanto a la armadura y demás Bueno, bueno, tranqui No sé lo que es Se hace de noche Voy a hacer un barrajome Iglu Aldea, perdón No quiero que se me haga de noche En medio de la pelea Se complica todo 12 bloques, 11 bloques Esto de aquí al lado no más Ok Eso es lo que quiero saber cuánto pega Vamos a ir saltando Por si las dudas Tremenda explosión que hizo Me salto y me cubro Por si las dudas Vamos a tratar de apagar el fuego De a poco Ok Tiene buen empuje A la verdad Se receba este loco Bueno, pero la vida le va bajando Eso es lo que sí Tiro flechas también Pará, pará, pará No te lo que es No te lo que es What the fuck Pará un poco Pará, pará, pará Pará un cachito, amigo Dame un respiro Seguirá aquí Sí, sigue aquí Que no va a seguir aquí Lo que voy a hacer es Uy Me está tirando flechas ahora Tiene una habilidad de tirar flechas Eso sí Y lo que voy a hacer es Hacer como una trincherita Por las explosiones Aunque esta lo va a destruir igual No hay chance de que se salve esto Pero por las dudas Ahí está Más que por las explosiones Creo que Para estar un poquito seguro De sus disparos De sus disparos no Pero por aquí no me queme tanto ¿Dónde anda ahora? Está por aquí delante Ahí está Ahí como ven las explosiones No vamos a cubrir igual por las dudas Eh Ahí como ven destruyó esto Por allí anda Y hace una destrucción masiva La verdad No sé cuánto pegará eso Es lo que quiero averiguar también Le pegué creo Ahí le pegué de vuelta No pega nada a la explosión Eso es lo bueno Eso es lo que quería hacer más que nada Voy a estarle pegando Para debilitarlo bien Vamos a intentar alejarlo un poco Y Lo que quería saber más que nada Era eso De cuánto pegaba con sus explosiones Me traje muchas flechas por las dudas Me hice muchos intercambios Pero muy vaciado ¿Dónde fuiste? Me voy así ¿Dónde está? ¿Dónde está el rey? Me quiero centrar en el rey Para que no se cure Se hizo Uhhh Esta faca amigos Hay como 500 horas O sea Pudo tranquilamente Ya saben Porque Por más que sean muchos Aún así creo poder ¿Dónde está el verdadero? No sé la verdad ¡Ay! Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Ok Debo ir por mi premio Uh What the fuck Aquí está mi premio creo Este es mi premio O no sé si ese era mi premio O qué era What the fuck ¿Qué pegan esto? Hijo de puta Tremenda Estoy tratando de buscar mi premio Que es esto Bien Perfecto Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete! 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 Zelford 5.2 Tiene... ¡Golpeo 5! ¡Daño ataque 8! Ojo, pega más que mi espada Aspecto Iñio 1, o sea, tiene fuego, saqueo 1 Barrido creo que es, Barrido 1 No, Filo Arrasador, perdón, Filo Arrasador 1 Golpeo 1 y Filo 5 Ok, me la voy a dejar equipada de momento Tengo esto, que es una lluvia de meteoro Invoca una lluvia de meteoro Y no sé qué más me dieron Creo que era una moneda el otro que junté Así que bueno Creo que está todo Ok, perfecto, tengo todo, 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 todo Vamos gente 5, vamos ¡Gracias! 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 Bueno amigos de seguro estarán viendo el vídeo aquí en cámara rápida un poco el tema de cómo estaba ahí estaba bastante tenso yo la cosa no me quería acercar a algunos elite mobs ahí y bueno sin más lo que pasó es que se me detuvo la grabación y no pude grabar mi voz así que perdonen por eso sinceramente perdonen pero bueno lo estaré dejando con el vídeo igual el vídeo al menos está y ahí verán cómo estuve jugando lo que sí pude conseguir dos cabezas al menos falta una más y para el Wider Boss pero no sé cuándo lo invocaré algún día y en el siguiente capítulo lo que vamos a estar haciendo es probablemente farmear farmear nederita así que así que muy probablemente me vean farmeando nederita en el siguiente episodio y lo que voy a hacer ahora es acobacharme un poco esconderme hasta que el vídeo se termine de renderizar y demás luego voy a entrar y fuera de cámara agarraré las verrugas ya saben que me traje el soporte para pociones todo eso para ya aquí hacer las pociones de de resistencia contra el fuego aunque no tengo el agua eso es un problema le diré a Jin luego qué es lo que pasa a ver si si me las puedo guiviar porque si no se puede juntar agua con frascos es un tema es como nunca hacer pociones literalmente así que en el siguiente episodio veremos ahí bien cómo hago eso muy probable es que si las guive porque si no se puede juntar el agua va a tener que hacer voy a tener que hacer eso y sin más bueno el episodio empezó un poco agitado como saben con ese place mamadísimo en el meteorito cerca a mi casa casi quema todo el bosque literalmente debe estar en llamas aún y bueno una una ida al Nether bastante bastante hermosa la verdad esta vez no morí hay Wither Boss hay que ir con más cuidado encima todo todo la verdad se complica todo pero pude pude aquí estoy estoy en la fortaleza no estoy muerto aún sinceramente creo que voy a seguir vivo por mucho tiempo no se lo pierdan sigan viendo los capítulos y nos vemos mas más las